Amigos y amigas, vamos a ir a la conferencia porque hoy el presidente habla de lo sucedido en Tamaulipas de los bloqueos. Y es que hoy la derecha se ha dado vuelo diciendo en las redes sociales que cuando estaba García de Vaca no había tanta violencia como hoy está sucediendo con Américo Villarreal, gobernador de Morena. Amigos y amigas, hoy el presidente toca este tema. Vamos a darle un poco de contexto a la nota para que sepamos por qué sucedió todo esto. Vamos a ir a la nota. El 28 de abril detienen a la cabra líder de la cédula del cártel del Golfo previo a enfrentamientos y bloqueos en Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional informó este lunes que el pasado 28 de abril fue detenido Hugo N. alias La Cabra, líder del grupo delictivo Los Metros ligado al cártel del Golfo, señalado como uno de los principales generadores de violencia en Tamaulipas. La detención del líder criminal se registró dos días antes de que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas activara el Código Rojo en el Estado, tras reportar varios bloqueos en carreteras de Matamoros y Reynosa. Esto es lo que sucedió, amigos y amigas. 20 camionetas llegaron a intimidar a San Fernando. Hicieron bloqueos, hubo disparos, la gente la amenazaron. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habla sobre esto. Vamos a ir a lo que dijo el general Cresencio Sandoval. Salió en las noticias que había 16 bloqueos en el área de San Fernando, Tamaulipas. Ya no hay ningún bloqueo. Sí existieron algunos, fueron retirados por personal de seguridad del Estado y fuerzas federales. No hay agresiones. Hubo una persona que fue atacada a las 7 de la mañana en el camino de la salida de Reynosa hacia Río Bravo. Esa persona es la única agresión que se tiene registrada. No hay agresiones en contra de las autoridades. Este asunto, este tema ha sido o ha estado siendo viendo por la mesa de seguridad. El gobernador del Estado ha estado en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre este ámbito. También en el Gabinete de Seguridad, con el señor presidente, lo hemos tratado. Hoy inició una operación. Son 17 bases de operaciones del Ejército, 550 elementos. También en Guardia Nacional, 60 elementos. Fuerzas Especiales del Ejército, 100. Son 710 en total. Ahí está parte de la Fuerza de Tarea Regional con la que cuenta esta cuarta región militar, que ahí pertenece Tamaulipas. Está en apoyo dos helicópteros UH-60 artillados para apoyo del personal de tierra. El área en donde van a estar trabajando es Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez, Soto, La Marina, Jiménez. Todo es lo que van a estar desarrollando este personal. También está trabajando la seguridad pública del Estado. Hay una coordinación para atender esta situación. Pero repito, no hay bloqueos, no hay agresiones. Sí tenemos la operación. Resultado de lo que hubo el domingo. Este es lo que dijo el general Cresencio Sandoval. Mandaron dos helicópteros artillados, los mismos, de los mismos que usaron cuando atraparon a Ovidio, hijo de Guzmán Loera. Vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador y después vamos a ir a lo que está sucediendo. Hoy hay resultados del operativo que mandó hacer el presidente López Obrador con fuerzas especiales del ejército. Vamos a escuchar al presidente qué es lo que dijo de lo que está sucediendo. Está lo de Tamaulipas, pero no antier. Ya lleva como unos 15 días que están manejando mucho el que hay inestabilidad en Tamaulipas, que ya regresó la violencia en Tamaulipas, que antes cuando estaba el gobernador cabeza de vaca prevalecía la paz. Entonces me empezó a llamar la atención porque en política cuando suceden cosas así, atípicas, siempre la pregunta es ¿y de parte de quién? ¿Qué es lo que estoy yo percibiendo? De que pues hay una lanzada política en contra del gobernador Américo Guerrero. Yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en la Tierra Caliente, en Guerrero. ¿Habían? ¿Habían cuántos bloqueos? Trece. Y ni se enteraron ustedes. Y ya se resolvió. Afortunadamente ya hay diálogo y todo. Pero, para que vean, ahora que me visitaron algunos directivos del béisbol, recordaba yo todas las palabras que se usan en el béisbol. Desde Macaneo, Liza, Moña. Y algunos me pusieron, te faltó jiribilla. Porque puse todas las palabras. Pues claro que me faltaron varias. Pero, hay que tener cuidado. Es como cuando se come pescado. Para comer pescado hay que tener mucho cuidado. Dice, para mentir. Y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Así es, amigos y amigas, esto es lo que dijo el presidente López Obrador, que hay una campaña en contra del gobernador Américo Villarreal. Y es la pura verdad. Hoy, en las redes sociales se atreven a decir que no había tanta violencia con García Cabeza de Vaca. Hoy, hay que recordar que el Poder Judicial le quitó una orden de aprehensión por estar coludido con el crimen organizado a García Cabeza de Vaca. Amigos y amigas, el presidente manda a las fuerzas especiales. Hoy, ahí están los resultados. Hubo decomisos de toneladas de marihuana. Amigos, hoy ha vuelto la calma a Tamaulipas. Y todo porque el ejército agarró a un líder criminal el 28 de abril. De ahí se derivó todo, todo lo que está sucediendo. Amigos, con esto me despido. Ya saben, si les gustó, suscríbanse a este canal. Denle manita arriba, activen la campanita. Y lo más importante, comparten el video porque eso ayuda mucho para que miles y miles de mexicanos y mexicanas estén enterados como el presidente López Obrador estaba haciendo un esfuerzo 16 horas al día para sacar del atolladero donde lo dejaron estos gobiernos corruptos neoliberales que hoy quieren volver a gobernar para seguir saqueando, para seguir robando, para seguir sometiendo al pueblo de México. Amigos, con esto me despido y nos vemos en el próximo video. Amigos, con esto me despido.